Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa de logros para contarlo. Finis con alegría de estos Juegos Paranacionales 2023. Aquí en Cali como sede o como su sede principal tuvimos Bocha. Y qué buena noticia nos entregó Bocha. Y también hay que celebrar, estamos muy contentos porque también el Valle ha logrado el bicampeonato en Juegos Paranacionales. Después de lo conseguido en Bolívar, se ratificó en estas fustas del eje cafetero y las ustedes como Cali que ya han también terminado. Se hizo el Paracycling y se hizo Bocha aquí en el Miguel Calero. Tengo a los campeonísimos, los hermanos Chica, Alfonso López, Comuna 7, bueno, ahí están los detalles de hecho. Vamos a saludarlos a Lady Edilson. Y vamos a hablar primero porque les estábamos debiendo la nota de lo que fue el paso por Chile. También con muy buenos dividendos, con muy buena presentación. Creo que fueron 50 oros en los Juegos Parapanamericanos en Santiago de Chile. Lady, nos alegra saludarla, felicitarla. Y hablemos un poco de esa experiencia de lo que acaban de vivir fuera del país en Juegos Parapanamericanos allá en Santiago de Chile. Ay, hola, muchas gracias. Gracias. Sí, pues nos fue bien en Chile, pues de pronto hubo, pues no se cumplió como el objetivo por el que íbamos en Chile, pero pues contentos igual con los resultados. Y Edilson, ¿cómo se sintió por allá? ¿Frito o mejoró el clima? No, siempre hubieron días muy fríos y pues contentos por la participación que tuvimos en Chile. Se cumplieron los objetivos por los que íbamos, aunque no completamente, pero tuvimos muy buena representación, gracias a Dios. Qué bueno, eso nos alegró mucho ver que se superó lo de Lima, que fueron las anteriores justas. Ya metiéndonos en Juegos Paranacionales, Lady, ¿qué sensaciones quedan las medallas logradas en estas justas, que son las más importantes de nuestro país? Contenta, pues estoy como todavía ansiosa, nerviosa, pero estoy muy contenta y satisfecha por haber conseguido el logro, pues haber conseguido el objetivo por el cual vine. Fueron dos oros, ¿no? En lo individual y en pareja. Sí, gracias a Dios, sí, dos oros. Qué bueno. Y Edilson, ¿cómo se sintió acá en Paranacionales? Bueno, queda un sinsabor en lo personal, porque en individual quería un poquitico más, pero igualmente contento, porque ha sido un año muy bueno en lo personal. Y también, pues, contento por otra vez lograr el bicampeonato con Valle, representando a Valle. Ese era el otro objetivo. Bueno, ya visibilizando, porque ya está a la vuelta de la oreja, como se dice en la región popular, Juegos Paralímpicos, París, el próximo año en Francia. ¿Hay buenas sensaciones, Lady? ¿Por qué no mira el ranking? En lo individual usted está primera, en el ranking mundial femenino, y está primera también en parejas. ¿Hay buenas sensaciones de que en Francia se puedan lograr estos mismos objetivos? Pues tenemos las expectativas, los objetivos ahí, y hay que entrenar, hay que entrenar fuerte para cumplir con esos objetivos que queremos. Ese es el fuerte de Colombia, ¿no? El BC4, y en el BC4 está también Edilson, que está rankeado, pues, primero en parejas con su hermana, y es segundo en el ranking mundial. El tailandés creo que está primero, el tailandés, segundo, dos colombianos, segundo y tercero, son Edilson y Euclides. Entonces, ¿eso le da buenas sensaciones también a Euclides de que pueden haber buenos resultados en París? Sí, ahorita ya a pensar en el próximo año en París, quedan más de medio año, pues, para trabajar duro en miras de ese objetivo que es el más importante tanto para nosotros en lo personal como para Colombia. Qué bueno, pues, Leidy, nos alegró saludarla, a Edilson igual, qué bueno que los logros sigan llegando, y sabemos que faltan muchos por llegar, pero van por un muy buen camino. Felicitaciones, tú, ¿no? Muchas gracias, y muchas gracias también por el apoyo y por estar aquí acompañándonos y haciendo conocer este deporte. Edilson, mil gracias por atendernos siempre. Muchas gracias por la invitación y igualmente por estar pendiente de todos nosotros. Los hermanos Chica, entregando las noticias positivas de la bocha en Logros para Contar. ¡Gracias!